...de 70%, falta el 30% que es... Moradores del pueblo joven Villahermosa de la provincia de Casma llegaron hasta el fronte de la subregión pacífico para exigir al gerente Henry Vásquez la integración de su obra de alcantarillado paralizado hace cuatro años al nuevo paquete de obras a construirse con el dinero del canon. Según indicó el presidente del asentamiento humano René Cruzalegui Acosta, la población afectada viajó hasta Huaraz para exigir prioridad en la obra, sin embargo son mecidos por la desidia de las autoridades. La obra estaría valorizada en más de 36 millones de soles. La empresa todavía no llega a un acuerdo con la subregión, ni con la región tampoco, en ese sentido ya nosotros no podemos esperar más. ¿En qué porcentaje de avance quedó la obra? La obra está en un avance aproximadamente de 70%, falta el 30% que es la construcción de pozos tubulares y la construcción del reservorio y ahorita ya pues tendrán que hacer un mejoramiento a toda la canalización y todas las tuberías. Asimismo criticó las acciones de la subregión pacífico al priorizar obras de menor impacto como losas deportivas y parques. El gobierno regional ya debe poner esto en cuenta ya y debe poner las manos ya y para que nos pueda hacer lo único, lo provincial, el agua y desagüe. Ya que están haciendo esas obras de pisas y vereda, imagínate, ¿por qué no hacen la obra del agua y desagüe? Están poniendo en riesgo la salud de las niñas. No, están poniendo en riesgo la salud de Villahermosa de la población. ...de 70%, falta el 30% que es... ...de 70%, falta el 30% que es...